Y la cuarta fase, que esta si es un poquito como más complicada Yo fui a este sitio, ahora lo muestro ahí en el video, con eso ustedes pueden ir Que hay varias luciérnagas la verdad, por si llegan a fallar o algo En este sitio exactamente, hay como 5 o 6 luciérnagas Y bueno, yo vi a una persona ahí, le tiré una luciérnaga y le pegué Pero no me contaba, y yo ya lo había hecho antes de la misión, la había intentado y no me contaba ninguna Pero lo que pasa es que prácticamente hay que pegarle, pero no pegarle directamente Hay que pegarle como que prenda fuego, ahí pueden ver que le quité 15 O sea, como que la estructura le hizo daño, no le hizo daño, fue mi golpe Entonces tiene que pasar eso para que les cuente la misión, porque si no, no les cuenta lo de la luciérnaga Es que está un poco raro, lo que pueden hacer es encerrarse en un cuadrito de madera con el rival Y tirarla y bueno, prácticamente matarlo así, bueno, hacer la misión mejor dicho Bueno muchachos, esto fue sacado de un video que si lo quieren ver completo Aquí arriba a la derecha dejaré la tarjeta, con eso lo pueden ver completo Ya saben que me pueden apoyar en la tienda con mi código FR1414 Acuérdense que se agradecen un montón y nos vemos en el siguiente, así que chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!